¿Te escuchaste nada? Sí, ¿te escuchaste nada? Pero Perico, y vamos a la versión de Ken Johnson con Fabián Cantillo. Vamos, Río. ¡Gracias! Tu mirada vuelve a penetrar mis dudas lejanas a ver si todo acaba aquí. Tú no me dejes morir así. Tú no me dejes caer en la tapa. Me puso la corda a la pared. ¿Dónde estoy? ¿A dónde es mi lugar? Madre, ¿dónde vienes a buscar? Tú me dejes caer en la tapa. A ver si todo acaba aquí. Tú no me dejes morir así. No, 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 no. Tú no me dejes caer en la tapa. No sé que ya de todos se ha dicho que me han dado ya no es igual. Que mis penas son tu condena. Que mis ojos son el que habrá. Sé que has dado gusto en mi pecho. Munición a voluntad. Déjame salir de este cerro. No soy tu chica ni tu verdad. Tú no me dejes morir así. Tú no me dejes caer en la tapa. Tú no me dejes caer en la tapa. Tú no me dejes caer en la tapa. En la tapa. Tú no me dejes caer en la tapa. Tú no me dejes caer en la tapa. Amén.